voy a ver mi chat, ya está Karen, gracias, está Karen Lozada con nosotros como todos los martes y mira Karen, te saludo con muchísimo gusto, te abrazo y pues justamente no nos pusimos de acuerdo, yo ya tenía el monólogo desde ayer y tú apenas hace unas horas me decías que querías hablar sobre esto del poder judicial, va muy conectado con lo del monólogo, cómo estás leyendo lo que está pasando en el poder judicial, hay muchas cosas que son por decirlo menos atípicas que nunca hemos visto en el país, hemos visto en nuestro país grandes marchas, grandes movilizaciones por ganar derechos, por encontrar a nuestros desaparecidos, por dignificar a la mujer, todos esos movimientos dignos, legítimos del pueblo, pero nunca habíamos visto un paro y una manifestación para que no se quiten privilegios, eso es una de esas etapas nuevas en el país que se inauguran en las que la derecha ha caído y que no nos podemos permitir, Karen, normalizarlo y sin dejar de exhibirlos y sin dejar de dar contexto y sin dejar de completamente exhibirlos de que es una completa y total farsa. ¿Cómo les estos tiempos del poder judicial con el paro como un show peligroso, pero al fin un show y con una ya hoy mismo perdonarle a Iberdrola una multa por literalmente hacer negocios a costa del erario público o en contra de las finanzas públicas y del bien de las mexicanas y los mexicanos? Así, la decisión de un ministro se le perdona a Iberdrola. ¿Cómo ves todo esto? Hola, John, buenas tardes. Qué gusto estar aquí contigo otra vez, otro martesito. Y justamente creo que lo que acabas de mencionar y qué chistoso que coincide el tema, pero bueno, es el tema que hoy está. Tenemos problema con la comunicación y con el con internet. Bueno, gracias a Lorena de la Luz por tu contribución. Gracias. Doscientos ahí nos está poniendo. Son doscientos pesos mexicanos. Gracias de todo corazón. Bueno, pues en lo que me dicen que va a pasar. Estamos recuperando la comunicación. Ok, me avisan entonces, por favor, mi querida Marvel, en cuanto tengamos este de nuevo el enlace, pero a ver, mientras voy leyendo lo que más lo que nos van poniendo. Dice Oscar, es una barbaridad. Así comenzaron a Argentina y su poder judicial determinó eliminar a Cristina. Bueno, y qué pasó en Brasil? Y qué pasó en Brasil? Terrible, no? Este cada vez. Bueno, qué está pasando en Guatemala? Hay muchas cosas que están sucediendo, que son ejemplos. Estamos de nuevo contigo, Karen, a ver si no se nos vuelve a trabar. Esperemos que no. Ya ya estoy aquí. Y bueno, estaba platicándoles justamente que que la coincidencia del tema, pues es parte de la agenda política nacional. Hoy es el tema que se va a estar tratando en muchos programas de análisis, porque ciertamente lo que está haciendo el Poder Judicial es algo atípico dentro de la normalidad que se acostumbraba en el país y sobre todo en el tema de las manifestaciones que se habían llevado a cabo. Es algo atípico que sea hoy un colapso, que se viva un colapso en la Ciudad de México, no por grupos y algunos colectivos sociales, sino por trabajadores, por la burocracia, que es quien está parando hoy y colapsando las principales vías de la Ciudad de México. Eso por un lado, ¿no? Pero lo interesante aquí es a qué responde esta manifestación. Ya lo mencionabas en tu introducción. No es una manifestación que esté buscando defender derechos, sino que es una manifestación que tiene como principal argumento el no perder privilegios, que no es lo mismo a la defensa de un derecho porque partimos de que los derechos son algo universal. Son estas garantías que se tiene toda la población y que por el simple hecho de ser ser humano o de ser mexicano, ya si nos vamos a un término más específico, los tienes. Aquí son privilegios los que se buscan defender y la manifestación que estamos viendo hoy y que se vivió el día de ayer da cuenta de lo que vamos a ver un poquito más en esta Sierra del Sexenio, en donde las presiones ya están intentando ejercer o dar un marcaje político de cara a las elecciones del dos mil veinticuatro. Yo no soy abogada, así que no me puedo meter tanto, no quiero usar meterme al terreno de lo que sí es y de lo que no es en términos legales estos fideicomisos. No obstante, creo que en el análisis político sí tenemos mucho que decir. Tenemos mucho que decir porque lo que se está viviendo hoy a lo interno del Poder Judicial es un pequeño reagrupamiento, pero no debemos de hacer menor o pasar por alto de los grupos de la derecha que como ya lo habíamos mencionado en otros programas, se están agrupando dentro de algunas instituciones, organismos autónomos y en este caso dentro de un poder mismo para intentar llegar con fuerza o con un poco más de presión en el próximo sexenio para intentar hacer una presión muy fuerte para que el sexenio del presidente López Obrador se debilite y no llegue con el arraigo y con la aceptación que hoy en día tiene, números que hablamos de más del setenta por ciento. No obstante, no creo que les alcance y por otro lado vamos a ver que el movimiento de la transformación, encabezado tanto por el presidente López Obrador como por la bancada de Morena, Aliados y sobre todo del movimiento popular que está en las bases de todo el país van a presionar más hacia la izquierda para que las reformas que quedan pendientes logren pasar. Vamos a ver estos claros indicios de que no se quiere avanzar hacia reformas mucho más de fondo y que sí están ya hablando en términos de políticas de izquierda o derecha, sean mucho más inclinadas a la izquierda y vamos a ver cómo va a existir esta reacción que se va a acrecentar. No es cosa menor el que hoy colapsaran todas las vialidades. ¿Cuándo habíamos visto que la derecha se atreviese a hacer eso? Y perdónenme si es muy osado decir eso, pero a mí se me hace claro que es la derecha quien está organizando esta manifestación para defender los privilegios que tienen. No es por los trabajadores, aclaro. Este conato que hemos visto no es en defensa de los trabajadores, es en defensa de los privilegios de un poder que no entiende que no está por encima de los otros dos. Sí, quiero decir de un poder que no entiende que no puede estar por encima de la voluntad popular y no puede estar encima del pueblo. Eso eso creo que es muy importante. Mira, algo que tú dices que creo que es importantísimo. Ya hay puntos para los que vivimos aquí en la Ciudad de México, pues la ciudad es una ciudad por todo el flujo que hay de personas que vienen del Estado de México. que vienen a trabajar acá y que se tienen que regresar por todo. También el flujo propio de los que viven aquí y que se movilizan en distintas partes. Es siempre ciertamente caótico, pero si a eso le sumas el que, como dijo Karen ahorita, hay una extensión por un montón de lados y vas tapando flujo de carros o de o de o de tránsito bloqueando puntos de esquicias a la ciudad. Entonces es una forma de presión que claramente está armada por la derecha. Ojo, no estamos diciendo que la gente que esté ahí sea de la derecha. Estamos hablando que ahí puede haber mucha gente manipulada, que ahí puede haber mucha gente engañada para que participe en algo que no va a pasar para que participe en una defensa de algo que ni siquiera les toca ser beneficio y tener beneficio a ellos. Es como lo que pasó con el INE. Había gente en las marchas que por el INE que salían a defender algo que no tenían que defender y cuando se les preguntaba y se les decía si estaban de acuerdo con la reforma electoral del presidente López Obrador, decían que sí estaban de acuerdo, pero no sabían que eso era lo que en realidad estaba proponiendo López Obrador. Es lo mismo que está pasando. Vean esto, Karen, no es cosa menor lo que acaba de suceder. Quiero ver cuál es tu opinión. Un juez, vuelvo a decir, estamos queriendo volver al México de unos cuantos. Ahora al México de 11 ministros que beneficien a todos los que acabo de decir que han organizado a las 30 familias más ricas, a los potentados, a las transnacionales. Un juez de repente, no un ministro, no un juez. Es el que le perdona. Es un juez del Tribunal Federal. Le perdona la multa de 9 mil 145 millones de pesos en la empresa Iberdrola. Es la ratificación de esta suspensión que fue concedida por Ramón Lozano, que es el primer tribunal colegiado especializado en competencia económica. A quien saben, desde el año pasado, el presidente había pedido que se le investigara y que creo que tiene mucho más sentido ahora con la ratificación, porque no entiendo cómo un juez puede perdonar a una empresa que hirió las finanzas públicas mexicanas por más de 9 mil millones de pesos sin que haya recibido algo de por medio. Por lo menos la duda de que, por supuesto que se debió de haber beneficiado, que además es un modo de operación del régimen salinista neoliberal, del régimen corrupto, los moches, es un sello característico de esa clase política, de esa clase empresarial y entonces no sería nada descabellado pensarlo. Pero si lo vemos solo con el sentido común, es impresionante que un juez le perdone 9 mil millones de pesos a una empresa y que no reciba absolutamente nada. Por eso el presidente desde el año pasado pedía que se investigara a este juez. Entonces, todo conlleva, vamos, vemos lo que están ahí en las calles por el privilegio y en estas horas un juez así de la nada se ratifica que se le perdona esta multa y Verdola va hasta le vamos a tener que pedir perdón, mi querida Karen. Sí, y es que, como lo mencionas bastante bien, está interrelacionado todos los temas que hemos visto, todos los indicios que ha dado el Poder Judicial, pues están dejando claro que no obedecen a un mandato de ejercer la justicia para... Otra vez se nos volvió a trabar la comunicación. Bueno, quiero decirles que quiero hacer un comparativo. Fíjense, estos 9 mil millones de pesos que se le perdonaron, que un juez, no el pueblo, no la representación popular, a nadie se le consultó por unanimidad, un solo individuo decide perdonárselo del Poder Judicial. Le perdona 9 mil 500 millones de pesos a Iberdrola. Hoy, eso sucede hoy, la ratificación de eso. Con Peña Nieto, ¿cómo verá lo mismo el Poder Judicial y el Poder Político, el Poder Ejecutivo? Era el régimen. Hay una multa que se le perdona a Telcel, no sé si se acuerdan. Creo, si mal no me equivoco, en 2011 no es un juez, es el gobierno el que le perdona a Telcel una multa por más de 11 mil millones de pesos. ¿Cómo esto retrata que era el mismo régimen? Porque ahora lo que ellos dicen es, no, nos están quitando el dinero y eso atenta contra nuestra independencia. ¿Cuál independencia? Si en los sexenios pasados eran lo mismo el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, ahora quien perdona es el Poder Judicial, antes quien perdonaba era el gobierno federal. ¿Sí se dan cuenta de la relación? Entonces, es impresionante lo que estamos viviendo. No sé si ya hayamos recuperado la comunicación. Ya regresó la comunicación. Mi querida Karen, pues regresamos para tus conclusiones con respecto a lo que ibas a decir para no quitarte la idea para concluir. Sí, perdónenme con mi señal, tengo que hacer algo. Justo estaba mencionando que está interrelacionado el tema de Iberdrola, y no solamente de Iberdrola, como bien lo mencionas ahorita, hay varios casos en los que son los jueces quienes determinan temas de interés nacional, de interés público, y que en algunos casos han afectado directamente a las finanzas de la nación, o en las finanzas de nuestro país, un juez como por qué tendría la facultad de frenar o no ese acceso a la justicia que no solamente va a ser por interés de un particular, sino en beneficio de millones de personas. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro tenemos estas manifestaciones en las que se busca defender los privilegios. Claro que está interrelacionado, claro que hay una posición política detrás, y claro que se están dejando cada vez más entrever a quienes están obedeciendo estos ministros. Hablo de los altos funcionarios, también quiero hacer esa precisión. Yo no voy a hablar de, no sé, un trabajador de base, ni mucho menos, sino de los altos funcionarios que son quienes están tomando estas determinaciones cruciales del futuro de nuestro país, y quienes están defendiendo a toda costa los privilegios que tienen y que no quieren perder. Estamos viendo claramente de qué lado y a quiénes obedecen, o al menos podemos entrever. Vemos que tienen algunos elementos para poder asegurar o pensar que están de lado de los grupos oligárquicos, de algunas élites empresariales, de algunas élites políticas que quieren regresar al país, pero que no saben cómo hacerlo a través de las urnas, que no saben todavía cómo recuperar el voto de confianza de la gente, y que buscan las artimañas legaloides, le digo yo, para frenar cualquier intento de avance, de reforma, de proyecto, de programa, de obras. Pensemos en el Tren Maya y todos los amparos que se han interpuesto para frenar su construcción. Todos este tipo de acciones y programas y demás cuestiones que han intentado frenar a través del poder judicial dan indicio de que estas élites empresariales y políticas no saben cómo regresar a tomar el poder que la gente, que el pueblo le quitó desde 2018 y que van a seguir buscando cualquier pequeño, cualquier pequeña vía por mínima tercera para frenar los avances. Pero lo que sí está quedando claro es que con estas acciones solamente se están ganando el repudio de la mayoría de la población. Están dando, están constatando que se requiere de una reforma integral en el poder judicial, una reforma que de lleno garantice que exista una democracia a lo interno de este poder. ¿Por qué el poder judicial se comporta a su manera? ¿Por qué al poder judicial no se le puede elegir por parte de la población? Y son ellos mismos quienes están eligiendo, reeligiendo, oposicionando a las figuras que quieren que sean quienes impartan la justicia a toda la nación. Eso no pasa con los legisladores, eso no pasa con la presidenta o el presidente de nuestra nación. ¿Por qué es un ente aparte que se cree por encima de los otros dos y que piensa que tiene la facultad de frenar los avances en las políticas públicas y sobre todo en las políticas sociales de un gobierno electo democráticamente y con una mayoría parlamentaria? ¿Por qué? Porque están defendiendo sus privilegios, porque están defendiendo a las élites políticas y económicas que representan, porque son esas élites políticas y económicas quienes los pusieron en donde están hoy, ministros, magistrados y también algunos jueces. Sí, muchos, muchos de hecho. Muy buena conclusión, muy buena síntesis final. Mi querida Karen, como siempre, es un honor y un gusto tenerte aquí en este espacio, que es tu espacio. Nos vemos el próximo martes. Cuídate mucho. Gracias por todo. Nos vemos el próximo martes y yo me despido de toda la audiencia esperando que ahora esta manifestación de quienes por años criticaban las manifestaciones, pues no sea tan pesada en este trayecto a casa y pues a mí me da mucha risa el que quienes nos cuando nos gritaban ya pónganse a trabajar huevones son ahora quienes están cerrando las vialidades. Es muy chistoso. Sí, exactamente. Son parte de estos nuevos tiempos, mi querida Karen. Gracias. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos. Karen Lozada, la querida Karen Lozada. Miren, de facto lo que está sucediendo y siguiendo esta línea de lo que charlamos,